30-35 minutos de ponencia y el resto de preguntas para que haya un poco de intercambio entre el ponente y vosotros. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, la experiencia que os voy a explicar es un poco larga, intentaré resumirla mucho, porque intentaré explicaros todo un trabajo hecho a lo largo de dos años en concursos de primero y de segundo de ESO. El mismo grupo de alumnos, empezamos el primero y continuamos luego en segundo. Entonces el trabajo es largo, me voy a centrar mucho en el tema de laboratorio, pero tendré que ir dando algunas pinceladas para que se entienda bien el contexto y bueno, creo que será interesante para poder ver la idea de la experiencia. Es una experiencia realizada a lo largo de los cursos, el instituto está situado en un barrio de Badalona y acoge a alumnos, si pasamos a la siguiente, acoge a alumnos de cuatro centros de primaria que llegan al instituto. Esto condiciona, vamos a decir, nos da un punto de partida en el cual tenemos alumnos diferentes, de diferentes centros, por lo tanto con una diferente historia en cuanto a su escolarización, su manera de trabajar, pero básicamente centrada en todos los centros, en el uso del libro de texto y pocas prácticas de laboratorio. Entonces vamos a centrarnos un poquito por ese camino. Bien, empezamos. Entonces llegamos el primer día de clase, quiero destacar el tema del primer día de clase porque creo que es muy importante que cuando recibimos a los alumnos el primer día en el instituto, están en principio con un punto de susto, a ver qué pasará, y pero se nos abre una puerta a nosotros, una oportunidad para encaminar lo que sería el trabajo a lo largo de los dos años que teníamos por delante, cuatro en total en la ESO, plantear un poquito qué es lo que vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a pedir a los alumnos y lo que vamos a esperar de ello. Entonces, primer día de laboratorio, nos situamos en el primer día de laboratorio, se hace en grupo partido, una hora a la semana, entonces el primer día de laboratorio lo que hacemos es, o lo que hicimos, fue coger una proveca y mostrarla a los alumnos. Vamos a ver, ¿esto qué es? Un tubo, un cilindro, bueno, bien, correcto, vamos bien, es un tubo, es un cilindro, bien, pero aquí tienen unas marcas, y estas marcas, ¿para qué deben ser? Ah, para medir, bien, por lo tanto es un tubo, un cilindro que nos permite medir. Bueno, perfecto, seguimos, y para medir qué, agua, bueno, nos sirve para medir agua, correcto, solo hablo a leche, no, también, vale, esto se repite luego en los otros cursos, en fin, vamos empezando a participar y más que explicar de entrada lo que sería la probeta, la definición de la probeta, lo que sea, vamos a sacar entre todos qué es, porque la intención es que a lo largo de los dos años los alumnos sean capaces de plantearse preguntas y a partir de las preguntas que se plantean, buscar soluciones. Si de entrada les decimos, creo, ¿no?, al menos es el planteamiento que hacemos, no están acostumbrados a formular preguntas, a lo mejor las han formulado de pequeños, no después. Si les decimos, a ver, ¿qué queréis estudiar?, ¿qué creéis?, pues nos salen, o pueden salir verdaderas cosas, o iba a decir tonterías, no tonterías, pero cosas muy relacionadas con sus historias que no tengan nada que ver con lo que estamos haciendo, o con lo que dijéramos el currículum nos dice que tenemos que trabajar. Entonces, bueno, ese paso de que ellos formulen preguntas, o de una etapa en la cual cuesta que las formulen, a que las vayan formulando, y que tengan sentido y que se puedan investigar, es un proceso que conviene ayudarles. Bueno, doctor, este es el planteamiento. Llegamos a la, pasas a la anterior, entonces llegamos poco a poco a la conclusión de que la probeta es un instrumento de medida que nos sirve para medir líquidos, o sólidos, o gases, por lo tanto nos sirve para medir materiales, pero ¿qué de los materiales? Volúmenes. Bueno, pues nos sirve, la probeta es un instrumento de medida que nos sirve para medir volúmenes. Muy bien, por entonces a partir de aquí, ya lo sabemos, esto se llama probeta, a partir de ahí decimos el nombre, y ahora vamos a coger otros instrumentos, y en grupos trabajáis con ellos, y nos vamos a explicar unos a otros qué es lo que hemos descubierto en los instrumentos. Bueno, un grupo coge la balanza, la balanza granitaria, y una bola, una esfera de hierro. Entonces el grupo que tiene la balanza y la esfera de hierro, pone la esfera y empieza a poner en el otro plato lápices, etc. Objetos hasta que equilibra la balanza. Difícil, y no consiguen, ¿no? La equilibran. Muy bien, cuánto pesa, no tenemos en masa todavía, cuánto pesa. Pues pesará un lápiz, una goma, una maquineta, y tal. Y entonces les abro el cajón. Al ir en el cajón aparecen las pesas. ¡Ah, vale! Coge una luna y aprieta la pesa de 50 gramos. Esperando que la balanza funcione. No va. La otra automáticamente, ¡no, no! Y le da la vuelta. Esto me hace reflexionar sobre una cuestión que es, los alumnos que llegan, al menos al centro donde estamos, donde presento la experiencia, no habían visto una balanza, la habían visto en fotos, no la habían utilizado, y están acostumbrados a que la cosa funcione a base de botones. Son alumnos digitales. En ese momento, bueno, son digitales. Coger la pesa y poner la lástima no formaba parte de su conocimiento. Seguimos, seguimos. Bueno, a partir de ahí, cada grupo coge uno de los instrumentos que habían trabajado, el termómetro, el dinamómetro, el densímetro, etc. Los que habían en el laboratorio que les di, bueno, probar a ver para qué son, cómo funcionan, buscar información y hacéis una presentación de diapositiva. Entonces, la presentación de diapositiva la colgamos en una página web, ellos suben las presentaciones, las comparten con Google Docs como documento compartido, y entonces ahí van a cindicar. Bueno, ya tenemos, de una parte, el trabajo de decir, bueno, lo que vamos a estudiar vamos a irlo haciendo nosotros, y lo vamos a publicar. Lo vamos a publicar. Y además vamos a aprender a publicarlo, a hacer la diapositiva, a preparar, a subir las fotos, a colocarlas, etc. Todo esto dio lugar a una página web, donde hay, pues si vamos aquí a instrumentos o a magnitudes, hay diferentes presentaciones de diapositivas, de tres, cuatro diapositivas, muy iniciales. Pero en todo caso, si ha de falta, pues se puede entrar. Por cuestión de tiempo pasaremos ya al siguiente, ¿vale? Pasamos. Trabajo en el laboratorio. Luego, en el aula, ¿qué hicimos? Bueno, en el aula, uno de los temas del currículum, de primero de eso, era el universo. El universo, la tierra, el agua, la densidad. Cuatro temas importantes, ¿no? Entonces, a partir de ahí preparamos un trabajo conjunto entre diferentes profesores, trabajo interdisciplinar sobre el universo. Vamos a montar una exposición sobre el Sistema Solar y en esa exposición del Sistema Solar prepararemos cada grupo una presentación sobre uno de los planetas o un astro, uno o dos astros del Sistema Solar, buscando información y demás, y posteriormente una presentación por grupos también, pero sobre la Tierra. O sea, todos los grupos tenían que hacer una sobre la Tierra y una sobre cualquier otro astro del Sistema Solar. En tecnología, paralelamente, se trabaja en la construcción de un clinómetro, que también se va publicando en la página web, la propuesta desde tecnología, en fin, cada área publica la propuesta de trabajo que los chavales irán siguiendo. De esta manera, también, el profesorado se nos facilita el hecho de ver qué es lo que desde las otras áreas está trabajando y trabajar un tema conjuntamente. Luego, aparte, cada área, lógicamente, pues tiene sus trabajos más específicos, pero hay un trabajo conjunto que culmina con una exposición del Sistema Solar en el pasillo del instituto donde los chavales enseñan con el ordenador las presentaciones que han hecho de cada uno de los planetas y los planetas que han construido a escala, trabajando también en matemáticas a escala, determinando cuál es la escala que necesitarán para que quepan en el pasillo del instituto, cuál será la distancia a la cual tendremos que poner, midiendo, etcétera, ¿no? Trabajar todo el tema de escalas y tal. Bien, seguimos. Posteriormente, esto no se utilizó en el momento, pero sí que luego se hizo una web web sobre la tierra, describiendo un poquito todo el proceso de construcción de las presentaciones. En este caso, sobre la tierra, pues bueno, hacerse la cuenta de Google, cómo hacer la presentación, cuestiones técnicas, vamos a decir, para poder realizar el trabajo y poderlo colgar en la página web, en el blog, etcétera. Bien. Todo este trabajo nos lleva aproximadamente la mitad de curso, ¿vale? Y ya comentaba al principio, los objetivos básicamente del conjunto del trabajo, pues será potenciar la participación, el trabajo en grupo y la formulación de preguntas. Después veremos que el hecho de que se atrevan a formular preguntas y el respeto entre ellos, entre el resto de compañeros y compañeras de la clase, para que cuando alguno formule una pregunta, no haya, pues las típicas historias de que uno dice una cosa, el otro se ríe, con lo cual ya mejor no digo nada, no vaya a ser que me equivoque, ¿no? Había que romper un poquito esta dinámica. Entonces, este trabajo nos permite avanzar en ese camino. Vale. Otro de los trabajos que hacemos es utilizar el programa Estelarium, un simulador del universo, el cielo, y el planteamiento que les hago de entrada es, ahora tenéis que situaros en la Tierra, buscar un punto con las coordenadas, no habíamos hecho alguna cosa paralelamente de trabajo con ejes de coordenadas, etcétera, os situáis en un punto de la Tierra y tenéis que mirar y apuntar a qué hora sale el sol y a qué hora se pone. Ir cambiando el día, ¿vale? El día, el año, en fin, ir cambiando la fecha y desde el mismo sitio ver hora de salida y puesta y puesta de sol. Este es el trabajo que les propongo, pero para que conozcan la herramienta, el Estelarium, el programa, les doy media hora, bueno, tenéis media horita para entrar y trastear. Y probando, aquí tenéis la barra de menús, la izquierda, cuando ponéis ratón, se os abre la otra, podéis determinar el sitio, la hora, etcétera. Irlo mirando, cuando lo tengáis hecho, empezamos a hacer el ejercicio de buscar hora de salida y puesta de sol. Entonces, con ese trabajo surge otra cosa que no esperaba, lo mismo que lo de apretar la pesa de 50 gramos, surge otra cosa. Y es que los chavales empiezan a decir cosas, ah, pues si te pones no sé dónde, resulta que se ve tal cosa. Y si haces tal cosa, se ve no sé cuántos. Y si le das aquí, se empiezan a apropiar de la herramienta, mejor que yo. Yo conocía el Estelarium, pero no lo dominaba al nivel que ellos, trabajando en el aula, podían llegar a dominarlo. Entonces, se nos ocurre, bueno, pues vamos a coger, ya que tenemos la cuenta de Gmail, de Google, abrís el booth, en aquel momento estaba reciente, abrís el Google booth y allí vais explicando qué descubrimientos estáis haciendo con el Estelarium. El ejercicio de hora de salida y puesta de sol quedó bastante apartado. Se hizo, algunos lo acabaron haciendo y tal, pero la mayoría empezaron a buscar y a hacer cosas. Si, clicamos aquí, por favor. Bueno. Estos son intervenciones. Lo único que he hecho ha sido quitar los nombres de los alumnos por el tema de la publicación, nada más. Pero el documento está tal cual, ni corregido de ortografía ni nada, está tal cual, estaba publicado. Entonces, pues aparecen frases como yo descubrí que los astros Deimos y Phobos son unos de los únicos satélites naturales que tiene el planeta Marte y que fueron descubiertos en agosto de 1877 por la misma persona. Esa fue la primera intervención. ¿Por qué aparece que fueron descubiertos tal? Porque en el momento que ve que Deimos y Phobos son los únicos satélites que aparecen desde Marte porque se habían situado en Marte. Entonces, bueno, pues buscar en Google a ver estos dos satélites, a ver quién los descubrió y encuentran la información y la publican. Otro me envía, en vez de colgarlo en el bus, me lo envía a mí. ¿Vale? No, esto es la respuesta que yo le pongo. Volvé, muy bien, Adrián. Ha sido el primero en responder a este bus. La Sandra también ha puesto alguna cosa, pero la tiene que enganchar aquí. O sea, me la había enviado por correo. ¿Vale? Y la cuelgo. Yo descubrí que en el polo norte solo hay sur. Resulta que se situó con las coordenadas, porque si no se hace exactamente las coordenadas, no sale, pero con las coordenadas, 0, 0, 0, 0, pum, polo norte. Y el comentario fue, está mal, el programa está mal, porque no sale el este. No sale el este. Cuando estamos en el norte, no nos vamos al este, no vamos al sur. Ah, pues venga, públicalo. Bueno, profe, perdón por haber puesto el comentario en el bus, no haber puesto el comentario en el bus, que luego lo colgó. Oigo ya el comentario, no está aquí la entrada, entonces no sé exactamente. Bajamos un poquito. No pasa nada, Sandra. Yo descubrí que si apretas el día y la hora y pues es el año 1 y tantos ceros como quepan, no sale nunca el sol. En aquel año no existiría el sol, no existiría el sol, o es un fallo del estelario. Comenzamos con el segundo semestre. Hemos hecho toda esta serie de trabajos. Se atreven a preguntar, a formular, a decir, a opinar y el resto de la clase respeta las opiniones de los demás. Porque una opinión que en un principio puede parecer una totería analizada, muchas veces no lo es. Y eso valía la pena que lo tuvieran en cuenta. O sea, una de las ideas del trabajo fue esa durante el primer semestre. Eso se consiguió bastante bien. Entonces empezamos en el segundo semestre, ya trabajábamos la tierra y dentro de la tierra el agua como elemento importante para la vida y a partir del agua se formula una nueva propuesta de trabajo. Bueno, pues ahora vamos a hacer experimentos con una condición que han de ser experimentos con agua. Experimentos con agua. Cada grupo comparte una ficha para planificar el experimento y los experimentos que se hacen se graban en vídeo. ¿Cómo se hacen los experimentos? Bueno, pues buscar en internet experimentos con agua. Previamente habíamos hecho una hoja de cálculo donde habíamos ido apuntando preguntas. Fue interesante ver que cuando yo les digo bueno, pues vamos a ver preguntas, vamos a intentar formular preguntas sobre el agua, ¿no? Gran parte de lo que decían no eran preguntas, eran informaciones que ellos tenían, ideas que tenían sobre el agua pero no formulaban preguntas, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una hoja de cálculo que la decimos también publicada y compartida con todos y entonces luego iban entrando y colocando ellos lo que se les ocurría, ¿no? En la hoja de cálculo dividimos dos columnas a la izquierda las ideas sobre el agua a la derecha y poco a poco iban formulando más preguntas que ideas. A partir de las preguntas bueno, pues ahora buscáis sobre la pregunta buscáis experimentos y vamos a prepararlos con una ficha también compartida todo esto estuvimos trabajando en el entorno de Google con documentos compartidos nos permitía que cada grupo compartía los experimentos entre ellos y con el profesor, ¿vale? Entonces podíamos entrar y ir trabajando sobre el mismo documento Los experimentos que fuimos haciendo se fueron grabando en vídeo si digamos tenemos acceso hicimos un canal ¿vale? dentro de YouTube un canal con vídeos de los experimentos ¿vale? Este por ejemplo estaba estaba investigando si el agua caliente y el agua fría se situaban arriba o abajo si influía la temperatura en la posición del agua agua con hielo agua caliente teñida de azul teñimos poco ¿vale? le falta un poquito más de azul de metileno pero bueno si vamos pasando hay muchos vídeos cada grupo hacía un experimento todos eso sí relacionados con el agua algunos grupos hacían vídeos otros del experimento no era tan necesario grabarlo en vídeo y hacían fotografías y las fotografías las íbamos subiendo a Picasa para que luego ellos recuperaran el vídeo o la imagen o la foto e hicieran la presentación del experimento siguiendo las pautas que habíamos quedado ¿no? pregunta clave hipótesis materiales etcétera resultado y conclusión y este trabajo luego lo íbamos publicando en el blog de aula cada grupo publicaba su experimento y el resto iban entrando miraban el experimento que habían publicado los compañeros y compañeras y comentaban el comentario tenía una pauta que era hemos de poner que nos gusta de la presentación y en que se puede mejorar esas dos ¿vale? hemos de contestar estas dos preguntas que nos gusta que se puede mejorar entonces miraban el experimento y iban comentándose paralelamente fuimos haciendo otros trabajos seguimos en todo caso vamos a avanzar al final del curso los alumnos habían mejorado una serie de cosas llegamos a segundo y en segundo en vez de hacer trabajos tan pautados es decir bueno vamos a hacer una presentación sobre un astro del sistema solar o sobre la tierra que ya tenían una pauta un documento subido a una plantilla de Google que tenían que descargar y luego ir completando poniendo fotos pero estaba muy guiado vamos a dar un paso más buscar un tema que os interese argumentar por qué elegís ese tema buscar compañeros que quieran trabajar ese tema ese tema también y a partir de ahí vais a seguir una pauta de trabajo una fase inicial una fase de trabajo en grupo una fase de presentación y una fase de evaluación del trabajo entonces cada grupo va a trabajar el tema que le interese sobre los temas y aquí utilizamos el libro digital sobre los temas que aparecen en el libro digital entras al libro lo miráis y elegís un tema si algún grupo tiene otro tema que no está y que le interesa pues lo propone lo miramos y si es un tema que vemos que puede tirar para adelante pues lo echamos entonces se hace la propuesta de trabajo una plantilla para recoger y organizar la información esa plantilla está también colgada en Google y desde los chavales entran desde el blog tienen el acceso descargan la plantilla cada grupo tiene la suya y la comparte con los del grupo y con el profesor entonces en esa plantilla ¿qué es lo que hacen? coger y decir bueno pues cada alumno tiene que buscar información sobre el tema que están trabajando y poner la dirección de donde hay la información si es una imagen si es una página web si es un vídeo o sea tipo de recurso la dirección y un pequeño comentario del que la pone luego hay tres columnas más donde los otros miembros del grupo tienen que mirar y poner su comentario sobre lo que ha buscado el otro de esa manera comparten la información y una vez la tienen ya tendrán que hacer la presentación paralelamente se descargan también una plantilla de plan de trabajo y el plan de trabajo compartido también tienen que ir rellenando cómo llevan el trabajo en el plan de trabajo ¿qué hay? por esto la fase inicial decidir el tema empezamos tal día está terminado tal día siguiente 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 y van apuntando y observaciones estoy yendo muy rápido pero bueno supongo que se me ha entendido un poquito la idea si 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 más estoy cinco minutillos vamos rápido pues venga seguimos pasamos un ejemplo no está seleccionado o sea hay ejemplos mejores y ejemplos peores un ejemplo medio lo cogí porque bueno estaba completo y era listosillo pero tal ejemplo de cómo queda el tema ya no de la presentación del trabajo completo pero del experimento entonces el experimento el vídeo la presentación vamos a la presentación al vídeo vídeo ¿qué tenemos? bueno una pila con limones estaban trabajando la electricidad es posible ¿vale? buscan la información encuentran que esto es un experimento posible pues vamos a hacerlo ¿vale? entonces se buscan los materiales y se hace una vez hacemos el experimento lo vamos grabando en el vídeo se sube a YouTube y luego lo descargan si saltamos ya digo por tiempo ¿vale? vendría luego el vídeo puesto en la presentación que está colgada en el blog de aula donde había el no no era en el mismo porque hicimos un blog para cada grupo de clase ¿eh? uno general y luego teníamos desde este acceso a un blog para cada grupo de clase que es o sea los alumnos comentaban las presentaciones de su grupo de clase no del resto bueno vemos la sí vemos la presentación ¿vale? corriente eléctrica experimento aquí ¿qué es la información que han ido encontrando? ¿vale? importante el tema de que al hacer una presentación de diapositivas no pueden colocar un texto de la Wikipedia copiado y enganchado porque no se puede leer por lo tanto tienen que seleccionar muy bien la información ponerla y porque van a necesitar un tipo de letra grande no muchas líneas por pantalla etcétera ¿vale? esto les fuerza a tener que leer no pueden coger y hacer un trabajo de venga 24 hojas las fotocopiamos y ya está necesariamente tienen que leerlo y luego a partir de ahí producir ¿eh? el resultado del experimento y la conclusión ¿podemos crear electricidad con limones? pues sí bueno una conclusión rápida ¿eh? es electricidad etcétera ¿eh? luego también se les pedía que en cada presentación tenía que haber un mapa conceptual sobre el tema donde tenían que aparecer los conceptos clave del tema relacionados entre sí este grupo más que conceptos clave pues bueno explicó esto evidentemente se les ayuda se les da y luego fuentes de información y creative commons esto lo fuimos también lo fuimos también trabajando ¿no? el tema de cuando cogemos cosas de internet pues tenemos que ponerlas y la publicamos la podemos publicar con licencia etcétera si volvemos vamos avanzando paralelamente a partir de aquí una vez teníamos todos los trabajos seguimos por favor el formulario de continuación vale paralelamente al trabajo en grupo íbamos también haciendo trabajos en días de clase bueno pues hoy dejamos el trabajo en grupo o un rato dejamos el trabajo en grupo y vamos a hacer pues bueno uno de los vídeos de experimentos que se hayan grabado lo cogemos y lo vamos a mirar todos y vamos a reflexionar sobre ese y a comentar cómo funciona de manera que cada grupo no tuviera nada más de información del trabajo que ha hecho ese grupo sino que fuera teniendo información de todo el temario vamos a decir del área entonces cogíamos los vídeos que teníamos en el canal y tenían que rellenar un formulario el formulario estaba también colgado en el blog y entonces se trabaja el blog y si abrimos por favor aquí el formulario sí formulario bueno aquí tengo recogidas todas las respuestas aquí vamos aquí a formulario 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 activo aquí abajo aquí arriba 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 aquí aquí vale gracias bueno esto lo tenían accediendo al blog entonces cogíamos todo con el ordenador veíamos el vídeo y a partir de ese vídeo pues ahora vamos rellenando sobre la marcha el formulario que luego yo tenía en la hoja de cálculo con todas las las explicaciones entonces ¿qué es el que se les pedía? pues bueno ¿qué estamos viendo? trabajar el tema ¿qué se ve en el experimento? pues la descripción aquí vamos a explicar lo que se ve no porque pasa ni qué habría pasado sencillamente ¿qué estamos viendo? pues vemos que hay un globo dentro del agua que sube que cuando aprietas baja y que luego vuelve a subir lo que sea ¿no? la explicación ¿por qué pasa? aquí ahora vamos a reflexionar ¿por qué pasa? ¿por qué pasa esto que hemos visto? ahora ya habéis puesto ¿por qué creéis que pasa? vamos a ver vamos a escuchar a los demás ¿por qué creen que pasa? las explicaciones que yo considere que tenía que hacer y después de escuchar las explicaciones de los compañeros y del profesor vuelve a contestar ¿tienes la misma opinión? ¿has cambiado? y luego se les pedía pues que indicaran ya alguna ¿qué has aprendido? ¿cuál es la expresión algebraica o fórmula relacionada con el con el experimento? y tenían que elegir entre las que se habían trabajado y ¿cuáles de las unidades de medida trabajadas tenían relación con el experimento? ¿el fenómeno observado te sirve para entender alguna cosa de lo que pasa en el mundo real? aquí también podíamos luego comentar ¿eh? y valora globalmente la actividad entonces enviaban el formulario y yo luego ya tenía recogido todo el trabajo de todos de manera que estaba ordenada que podía comparar ver por ejemplo si el tema de las unidades de medida todos lo habían puesto bien o había alguno que no ¿vale? y estaba hecho en el mismo momento y por lo tanto no había que yo de la bueno seguimos un minutito algunos algunos vídeos los utilizábamos con la herramienta DadQuiz que habíamos generado ejercicios ya bueno pues ahora veis el vídeo y vais a hacer estos ejercicios que es de respuesta ¿no? por ejemplo temas de velocidad cálculo de velocidad media con el vídeo de un experimento que era ver si bajaba igual de rápido o no una bola metálica o una bola de plástico por una rampa ¿eh? bueno esto estaba grabado en vídeo con eso les permitía luego tomar el tiempo repetidas veces con el mismo con el mismo experimento hacer medias etcétera ¿eh? entonces había algunos ejercicios que los hacían en DadQuiz y una vez los tenían hecho yo recibía la corrección y veía quienes lo habían hecho bien quienes no etcétera también me libera del trabajo de corrección mecánico ¿eh? el trabajo de corrección pasa a tener una mayor calidad vamos a decir en cuanto a a tiempo dedicado ¿eh? la evaluación si habían hecho todos los trabajos por la buena puntuación independientemente de la calidad si el trabajo estaba hecho estaba hecho eso era lo eso era lo importante después la calidad nos podía dar una parte vamos a decir de la nota o de la calificación final ¿no? pero la evaluación estaba básicamente en si el trabajo si realmente todos los chavales habían hecho la faena luego una de la auto-evaluación individual otra de grupo y otra de los ejercicios de consolidación esto es pues del ad quiz ¿no? ejercicios más de de machaca posibilidades de mejora lo dejamos abierto y bueno ¿eh? rápido es en fin mucho trabajo resumido de media hora así todo bueno os dejo la presentación que hay mucho vínculo que luego si se quiere compartir y demás pues no hay ningún inconveniente o entramos en detalle en alguna de las de las pinceladas ¿no? hola vamos a decir que solo intentando coordinarme ¿eh? el primer año sí el segundo año todos los alumnos tenían ordenador ¿vale? en forma uno a uno el primer año teníamos un carro entonces con el carro íbamos trabajando en la clase en la clase de natural si utilizábamos los ordenadores había otras materias que no se utilizaban el segundo año que es cuando se hace el planteamiento del trabajo interdisciplinar del universo sí que en todas las áreas se trabaja con ordenador ¿vale? los chavales cada uno tiene su ordenador entonces esto forzó un poquito el tema de que tuvo que haber más coordinación ¿vale? entonces es difícil en un centro al menos la experiencia que yo tengo pues eso es difícil porque hay gente que está más dispuesta hay gente que le cuesta más o que no está dispuesta sencillamente ¿vale? bueno es uno de los aspectos que he planteado ¿no? en posibilidades de mejora de la experiencia pues trabajo un grupo del equipo de profesores es lo que hay a mí me gustaría supongo que a todos pero bueno luego las cosas son difíciles pero me gustaría poder trabajar más en equipo fuimos avanzando bastante o sea hubo muchas cosas que sí que se fueron haciendo yo creo que es una cuestión también de tiempo y de que no sé supongo que he contestado la pregunta ¿sí? más o menos si quiere repreguntar puede que se cambie de hecho yo no estoy en el centro este año y puede que se cambie parece ser que la persona que ha venido nueva pues bueno claro es entrar en una dinámica que no conoce es un problema el alumnado explica lo de la balanza y de apretar la pesa precisamente por eso porque creo que es significativo a mí no se me como chiste no se me habría ocurrido explicar que un alumno para utilizar la balanza aprieta la pesa porque no me pasa por la cabeza pero a ellos les pasa por la cabeza entonces son alumnos diferentes o sea no son como cuando nosotros estudiábamos al menos yo que ya tengo unos años son diferentes entonces el trabajo con el estelario con el programa yo les hago el planteamiento de decir bueno pues vamos a hacer este ejercicio es un ejercicio con un entorno con un con una herramienta que nos va a ayudar pero al final yo lo que os estoy planteando es un ejercicio mirar a que hora sale el sol y a que hora se pone ese ejercicio se lo pasan por encima y llegan a muchísimas bueno descubrieron eclipses eclipses vistos desde Marte eclipses vistos desde no sé dónde o sea la lluvia no de ideas sino de descubrimientos en cuestión de dos, tres sesiones no estamos hablando de un curso o sea se apropian muy rápido ¿vale? los vídeos están grabados y subidos directamente lo que hemos grabado no hay edición se hace conjuntamente durante los dos años las fotos en principio las subía yo ¿vale? llegó un momento que ellos incluso hacían fotos con el móvil o traían la cámara hacían foto y las subían entonces si vamos a casa a la cuenta hay muchísima foto ¿no? entonces luego tenían que buscar las suyas seleccionar y están subidas sobre la marcha están allí se suben se cuelgan y luego ya cada grupo baja la que le interesa selecciona y baja bueno pues muchas gracias a ver sentaros por aquí hay sitio gracias a ver yo Gracias.